Estamos con Federico Peretti, autor del documental El Otro Fútbol. Bienvenido, Federico, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Bueno, acá tengo la ficha con todo lo que describe este trabajo. Tres años filmando, viajando, recorriendo Ushuaia a la Quiaca, de Corrientes a San Juan. 140 clubes en total quedaron documentados para graficar, retratar un poco lo que es el mundo del fútbol a matar, ¿no? Sí, en realidad fue un trabajo que hicimos, bueno, como bien dijiste, durante tres años. Y empezamos también de equipos de la B Nacional, que son ya más profesionales, obviamente, pero centrándonos más en los equipos de las ligas locales y de la C y de la D, de la B Nacional. La última liga local, división C de su liga local, digamos, fueron 140 clubes que recorrimos. Así que fue un arduo laburo. ¿Y qué te mueve a graficar esto, a empezar a documentar este fútbol que se vive en todo el país, en el interior? Sí, mira, yo la verdad empecé a trabajar como reportero gráfico hace cinco años, más o menos. Y ahí me empecé a acercar, obviamente, a los primeros partidos que me mandaban. No es primera como cubro ahora, digamos, sino que me mandaban a los partidos de la C y de la D. Y me encontraba con un mundo que realmente no conocía antes. Y bien había ido a partidos del ascenso. Canchas de piedra, vestuarios destrozados. Completamente, sí, sin agua. Sin agua corriente, nada. Exactamente. Entonces me empecé a encontrar con ese mundo y me empezó a llamar la atención, más que el partido en sí mismo, lo que había afuera de la cancha, porque llegaba temprano, como no tenía acreditación, tenía que decirle al árbitro, che, me dejás entrar a sacar fotos, que si no, no me dan laburo en la revista. El árbitro era el que te autorizaba. Exacto, el árbitro me autorizaba. A veces por ir, la gente del club no, pero el árbitro decía, como conocía la revista para la que trabajaba, me daba permiso. Bueno, pero eso me hacía llegar mucho tiempo antes a cada cancha y hablar con el presidente, con la señora del buffet, con el que te abre la puerta. Entonces me empezó a llamar la atención, más que el juego, que no era muy vistoso, lo que pasaba alrededor de eso, ¿no? Y entonces dije, esto, me enteré que mucha gente tampoco lo conocía. Entonces dije, bueno, por ahí con el cine tenés la excusa de contarlo un poco, ¿no? Cargamos el documental, está el tráiler, para que lo puedan ver, en Vorterix.com. Está centrado en el jugador, en el hincha, en el vestuario, en la gente que trabaja, en la familia, o muestra un poco todo lo que rodea. En realidad eso es un poco de todo. Es más, desde el lado de este, yo me enteré, o me di cuenta que el fútbol del ascenso estaba más, es eso, no son familias que por ahí hace mil años que el abuelo iba a la cancha, va al nieto, y todo este ambiente que hay, que por ahí uno no lo ve en un medio masivo, digamos, que siempre te enterás del ascenso cuando hay un incidente o alguna cosa, y no que pasa realmente en un club que van 100 personas por ahí a la cancha. Entonces, me centré en eso, como en la vida social del club, digamos, alrededor del fútbol, justamente, pero no en las barras, en los hinchas, digamos, traté de contar algo que no se ve tanto, para justamente darle un poco voz a estas historias que no están siempre conocidas, ¿no? Y te reconocían cuando volviste ahora con el equipo de filmación. Che, este era el que le pedía permiso al árbitro para que lo dejen pasar. Sí, a veces pasa, de hecho ahora me sorprende. Es el pib de la revista. Claro, cuando a veces voy a una cancha ahora, después de haber estrenado la película, y en lugares que antes me costaba entrar, ahora por ahí me dejan entrar, y me dicen, ah, ¿qué haces? Llegó el director de cine. Claro, entonces cambió el cosa y yo le digo, pará, si hace cuatro años tenía que rogarles que me dejen entrar a la cancha, ¿viste? Y bueno, pero es gente muy amable que siempre, digamos, apoyó mucho el proyecto este a difundirlo también entre la gente del ascenso y demás. Ahora, en el fútbol argentino hay canchas de primera que tienen muchos lugares feos, desastres, vestuarios, baños. ¿Qué fue lo peor que viste, no sé, en la D, en la última divisional? Sí, la D, hay varias canchas, digamos, que no tienen. Por ejemplo, una parte, una historia importante de la peli es el clásico, por ejemplo, entre San Martín de Bursaco y Claypole, que los jugadores, medio para evitar incidentes y medio porque no estaban nada las condiciones del vestuario, se fueron sin bañarse, ganaron el partido sobre el final y se fueron sin bañarse directamente, vestidos de jugadores, se subieron al bondi y se volvieron a Claypole, pero el baño, por ejemplo, vos veías que caían en la peli, ves que caen goteras todo el tiempo, están dando la charla técnica y le pegan gotas en el hombro a los jugadores, al entrenador. Entonces ves canchas a veces, los baños tapados, a veces las condiciones no son las mejores, pero también eso es lo que a mí me llamó la atención, que pese a estas condiciones, los jugadores igual están haciendo su pasión y demuestran que no importa, si no hay baño, si no hay luz, jugamos igual y vamos para adelante. Y la historia de vida, me imagino, de muchos jugadores, que esto algunos cobran plata, pero muchos lo hacen por amor a la camiseta, al club, tienen un trabajo paralelo y, bueno, se las rebuscan para entrenar y poder jugar en el club que sea. Sí, la mayoría sí, por ejemplo, en la peli tenemos la historia de un jugador de Kimberley de Mar del Plata, que es colectivero, es el tipo que trabaja en turno noche para durante el día poder ir a entrenar, un árbitro de la primera C que es taxista, entonces también te cuenta que a veces se le sube uno y lo reconoce, ah, vos sos el árbitro. Te cago palo. Y a veces tiene, oíste, entonces es muy simpático. Tenemos, por ejemplo, el caso también de un hincha que era hincha de su equipo en la D de Muñiz, se quedaron sin técnico, y el tipo que era el único hincha que iba a todos los partidos, le dijeron, como tenía el curso hecho, bueno, dale, vení vos que eres el buenísimo. Increíble, venía a dirigir. Exacto, así que fue increíble, el tipo cumplió su sueño siendo el hincha. Está bien, y aparte, como hincha, si los vio tanto jugar, la verdad que tiene la visión de afuera, es decir, vos metele, juega un poquito más adelante. Sí, después le fue medio complicado, a mitad de campeonato se tuvo que ir de nuevo. Después lo mandaron al tablón de vuelta. Es que él se ponía mal porque no podía soportar que sus compañeros de tribuna lo insultaran, porque ahora de repente le decían de todo. De ser horrible. Imaginaban. Ahora, y en el momento, por ejemplo, esto que vos decís, en primera, el equipo llega con el bondi, con la policía, todo. En los últimos equipos de las últimas ediciones, que llegan en bondi, pero el hincha lo tiene al lado. ¿Cuántos policías van a la cancha? No, sí, completamente. Y acá por ahí en la C y en la D todavía es algo más parecido en cierto punto a primera, pero vas a la liga de la Quiaca, por ejemplo, y los jugadores primero que se cruzan y llegan caminando, como la ciudad es chiquita, llegan caminando con su bolsito. Policías van dos, por ejemplo, pero el alambrado de la cancha está rota, entonces no hay incidentes porque todos se conocen y hay buena onda, pero si no sería complicado porque les dejan tomar vino, venden cerveza en la cancha, entonces pasa todo como es un ambiente más familiar y no hay problemas, pero la verdad que si uno, llegando de acá de Buenos Aires, ves cómo juegan al fútbol ahí, de todo, decís, acá podría pasar un desastre, pero no pasa nada. Hay gente que va a ver partidos de primera y que entiende que cuando ve tu película se sorprende con un montón de cuestiones, pero también tenés tipos que todos los fines de semana van a las canchas del ascenso y siguen solamente los clubes del ascenso. ¿Ellos también se sorprenden con estas imágenes, con esta película? Sí, se sorprenden algunas historias, de hecho, por ejemplo, acá en Capital algunas las conocían, igual muchos se sorprenden con cómo es el fútbol en la Quiaca, en Ushuaia, en Chilecito, en La Rioja, que no habían visto imágenes por ahí de eso, pero lo que me llamó la atención y en realidad era una cosa que yo esperaba, pero tenía la duda a ver qué iba a pasar con esta gente que hace 40 años que va a ver fin de semana tras fin de semana los partidos, si van a sentirse representados por la película o no. Y bueno, por suerte lo que me gustó es que estos decían, bueno, o sea, vemos parte de nuestra vida en la película. Entonces, al que no le gusta el ascenso le llama la atención y dice, ah, mira, conozco algo que no conozco, que no conocía, pero el tipo que va a todos los partidos por lo menos sintió que representaron un poquito ese mundo que no estaba tan visto. ¿Y qué rol juegan las mujeres? Las madres, las tías, las hermanas, las novias de estos jugadores que por ahí colaboran en el club para que salga el partido, vender entradas, hacer unos sandwiches o organizar un poco todo. Exactamente, he visto mujeres del presidente del club, que es la que te abre la puerta y te corta el ticket, la hermana que está en el bufete y te vende algo, pero que es para juntar plata para después pintar la tribuna. Y en las ligas locales, por ejemplo, en el interior del país, ves que a veces la mujer no va a ver el partido, pero como es lo único que hay para hacer en la ciudad, dice, bueno, acompaño a mi marido que va a ver el partido y charlo con la mujer del amigo de mi marido, se quedan charlando, tomando mate las señoras, pero mirando para otro lado, es como una vida social también, en algunos lugares. Y allá en la quiaca o en los clubes así más carenciados, ¿también hay problemas con la pelota o por lo menos juegan con la misma pelota que la primera? No, no, juegan con unas pelotas, no solo la pelota, sino el tema de las canchas, por ejemplo en la quiaca la cancha es de tierra y piedra directamente, entonces la pelota encima no es una buena pelota, pica para cualquier lado, es sumamente difícil jugar realmente al fútbol, lo mismo en Ushuaia con el viento que hay, que tiene que el arquero sostener la pelota a un defensor para que haga el saque de arco o algo que en el reglamento... Tipo, fútbol americano. Claro, que no se puede en el reglamento, nadie puede tocar la pelota mientras le pega a otro y lo hacen igual, es como que se van ayornando un poco, ves los jueces de línea que juegan vestidos con jogging largo, porque si no se quedan congelados en la línea, es rarísimo.